Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Tu Mundo Hoy. Estas son las informaciones más importantes hasta el momento. Gobierno de Estados Unidos sopesa nuevas restricciones fronterizas y al asilo. Cámara de Representantes aprueba investigación de juicio político contra Biden. El juicio a Trump por interferencia electoral queda temporalmente suspendido. Tormenta costera podría afectar los viajes navideños en Estados Unidos. Hayan causas de náuseas en mujeres. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Tu Mundo Hoy. Yo soy Alfredo Suárez. De inmediato comenzamos con las informaciones. Funcionarios del alto rango del gobierno de Estados Unidos trataron el miércoles de concretar un acuerdo para brindar ayuda militar a Ucrania, incluso aceptando las demandas de los senadores republicanos de reforzar las políticas fronterizas. Entre las cosas que se están planteando figuran planes para permitir que los agentes del Departamento de Seguridad Nacional impidan a los migrantes solicitar asilo en la frontera sur, si el número total de cruces supera la capacidad diaria de aproximadamente 5.000 personas. También están debatiendo propuestas para detener a las personas que soliciten asilo en la frontera, incluidas las familias con niños, posiblemente con sistemas de monitoreo electrónico. De igual forma, los negociadores también estudian la manera de permitir que las autoridades expulsen rápidamente a los migrantes que lleven menos de dos años en Estados Unidos, incluso si se encuentran lejos de la frontera. Pero esas expulsiones solo se extenderían a las personas que no hayan solicitado asilo o que no hayan sido aprobadas para entrar en el sistema de asilo, según una de las personas al tanto de las negociaciones. En otras noticias tenemos que la Cámara de Representantes de Estados Unidos autorizó el día de ayer la investigación de juicio político contra el presidente Joe Biden. Todos los republicanos apoyaron el proceso a pesar de las preocupaciones entre algunos de ellos de que la pesquisa aún no ha producido pruebas de delito alguno por parte del mandatario. Los 221 votos a favor y 202 en contra dejaron constancia de que dejaron constancia de que toda la conferencia republicana de la Cámara de Representantes apoye un proceso cuya pena máxima para un presidente sería la destitución si es declarado culpable de lo que la constitución establece como delitos graves y faltas leves en un juicio en el Senado. Biden, en una inusual declaración sobre el intento de destitución, cuestionó las prioridades de los republicanos de la Cámara de Representantes. Cito al presidente Biden, en lugar de hacer algo para ayudar a mejorar la vida de los estadounidenses, se centran en atacarme con mentiras, dijo el presidente tras la votación. En otras noticias, el proceso por interferencia electoral en contra de Donald Trump en Washington quedará suspendido mientras se dirime el argumento del expresidente de que goza de inmunidad a ser procesado. Falló una jueza el día de ayer. La decisión de la jueza federal, Tanja Chukkan, aumenta las probabilidades de que el juicio contra Trump por conspirar para anular las elecciones del 2020, previsto actualmente para el 4 de marzo, se postergue mientras la apelación de un argumento jurídico que no ha sido puesto a prueba avance hacia los tribunales. Poco después del fallo de Chukkan, el Tribunal Federal de Apelaciones en Washington accedió a la solicitud de los fiscales de acelerar el debate sobre la apelación del exmandatario. La Corte de Apelaciones estableció que los expedientes deben presentarse entre el 23 de diciembre y el 2 de enero, pero aún no ha programado una fecha para los alegatos. Bien, en otras noticias tenemos que se pronostica que dos sistemas de tormentas se fusionarán a finales de esta semana, creando un fin de semana complicado para toda la costa este. La consecuencia de esta fusión será un caos meteorológico en forma de lluvias intensas y vientos fuertes en algunas partes del país. A pesar de las esperanzas de un escenario invernal con nieve para aquellos a lo largo del corredor de la Interestatal 95, la realidad será diferente. Las principales ciudades, incluyendo a Boston, a Nueva York, a Philadelphia, a Washington, se enfrentarán a un evento mayormente de lluvia, por lo que no habrá una blanca navidad en estas ciudades, sino lluvia. Se anticipa que la próxima semana tendrá un impacto significativo en los viajes y ante esta situación climática, las autoridades y los viajeros deben prepararse para condiciones desafiantes y posibles demoras. Bien amigos, y ya para finalizar tenemos que una hormona producida por el feto es la causante de las náuseas y vómitos que padecen algunas mujeres durante el embarazo, según revela un estudio que publica la revista Nature. La investigación liderada por expertos de la Universidad de Cambridge ha descubierto que la citada hormona, la proteína GDF15, también puede ser la clave para desarrollar un tratamiento que palie efectos indeseados de las náuseas. La aparición de náuseas y vómitos durante la gestación en mayor o menor grado, explican los autores, depende de la cantidad de GDF15 que produce el feto y de la exposición de la madre a esta proteína antes de quedar embarazada. Es por ello que proponen administrar la hormona a mujeres antes del embarazo para aumentar la tolerancia y de esta forma prevenir unos síntomas que afectan a 7 de cada 10 futuras madres. Así que, ya hay una luz en el camino al final del túnel para las náuseas para las mujeres embarazadas. Nosotros con esta noticia, amigos, ponemos punto final a esta emisión de Tu Mundo Hoy. Yo soy Alfredo Suárez, me despido hasta otra oportunidad.